El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de 500 pipas de 60.000 litros cada una, para atender el desabasto en el país. Ya estamos actuando, porque vamos a adquirir pipas para que nunca falte el combustible en ningún lugar del país. Se está pensando adquirir 500 pipas de 60.000 litros cada una dijo durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. López Obrador informó que serán adquiridas con el dinero que ahorren con el plan de combate contra el robo de hidrocarburos, además transportarán cerca de 200.000 barriles diarios al Valle de México. Luego de que diera a conocer que por cuarta ocasión, fue saboteado el ducto Tuxpan Azcapotzalco, encargado de abastecer del combustible a la ciudad y al Estado de México, quienes por esta vía reciben 170.000 barriles diarios. También enviarán una iniciativa para prohibir y regular la venta de válvulas que son utilizadas para instalar tomas clandestinas, mismas que pueden ser adquiridas con facilidad. Ya estamos actuando, porque vamos a adquirir pipas para que nunca falte el combustible en ningún lugar del país. Se está pensando adquirir 500 pipas de 60.000 litros cada una. Hay una iniciativa importante, como es el prohibido regular la venta de las válvulas para evitar que se sigan haciendo tomas clandestinas, dio a conocer el ingeniero Juan Francisco Rivera, encargado de la reparación de ductos de petróleos mexicanos. Rivera Cabazos comentó que las reparaciones tardan de una o dos horas hasta 12 horas, ya que han tenido que abatir incendios ocasionados por las fugas de gasolina en los poliductos. Hay dos tipos de escenarios, en este caso la reparación es mínima, una hora, dos horas, y la que le mostraba anteriormente en ocasiones puede llevar hasta 12 horas por la seguridad que tiene que ver para nuestra gente y hacer los trabajos de recuperación de todo el producto, explicó, reiteró que apoyará a los concesionarios privados de importaciones para que puedan colaborar en las labores de distribución de gasolina.